Amigos y amigas en todo el país, cuánto gusto volver a estar con ustedes, que lo dije, en todo el país, realmente nos ven en todo el mundo. A través de la web podemos llegar a los más diversos confines del planeta y recibimos llamadas de ustedes y mensajes que nos estimulan. Gracias. Soy Roberto Obriones Jiménez y transmitimos desde el campus de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil en el puerto principal. Hoy tenemos el gusto de entrevistar a la doctora Teresa Gutiérrez Chávez, que es una doctora especializada precisamente en el tema apasionante que hoy día vamos a ver. A propósito de que mi estimada doctora Teresa está en Guayaquil dictando, va a dictar un curso, un taller, un curso-taller del 5 de junio al 28 de junio, precisamente aquí en la Universidad Católica, bajo el auspicio del Centro de la Facultad de Artes de la Universidad y la información la daremos en el transcurso del programa para que ustedes puedan asistir. Realmente es fascinante, doctora Teresa. ¿En qué consiste su taller? Digamos que mi taller consiste en comprender los signos de puntuación desde otro punto de vista. Normalmente en el colegio nos han dado listados. Dicen la coma sirve para enumerar, la coma sirve para separar segmentos, el punto y coma separa, o sea, dan una serie de usos, siendo más claros, pero esto no se aplica. Y normalmente estos usos de los signos de puntuación no sabemos dónde ponerlos. Algunas personas lo ponen en ortografía y los signos de puntuación no son ortografía. Los ponen en tildes. Los signos de puntuación no son tildes. Entonces, lo que yo trato de hacer es explicar cómo los signos de puntuación dan sentido a la frase. Porque existe el mito muy extendido de que los signos de puntuación son marcas respiratorias, son pausas respiratorias. Y no son pausas respiratorias. Yo siempre pongo el ejemplo de si fuesen pausas respiratorias, una persona que fuma pondría comas por todas partes. Así es. Y una persona que hace buceo no las pondría nunca, porque tiene una capacidad pulmonar de 20 minutos, entonces tendría un texto sin comas. Entonces, lo que yo trato de explicar es no el uso de los signos de puntuación, no a partir de una serie de numeraciones y reglas, sino para dar sentido al texto. Correcto. Entonces, para mí, la función de los signos de puntuación son... Tenemos un emisor y tenemos un receptor. Usted, como emisor, tiene que estar seguro de que su texto está siendo bien comprendido por el receptor. ¿Cómo lo hace? A través de los signos de puntuación. Entonces, usted se asegura de que su mensaje va a ser bien interpretado. Porque si yo no lo puedo interpretar, de nada sirve que usted haya escrito. Se ven tantos conflictos a veces por estas fallas, ¿no? Porque yo veo, cuando uno escribe ciencia y lee ciencia, tremendas fallas en arquitectura, como usted me decía, del texto, que obstaculiza la cabal comprensión del que lee y, por tanto, deja de leer. Por supuesto, por supuesto. Entonces, este taller viene a resolver algunos problemas que tenemos los que escribimos. Y yo me cuento, me encantaría, estoy viendo la fecha porque sí me encantaría asistir. Me encantaría recibir. Sí, para mí sería un gusto porque todos los días estamos escribiendo, ¿verdad? Y lo que usted dice me ha dejado muy preocupado porque yo quiero siempre mejorarlo. Y entonces hay que asistir. Este taller que va a ser dictado el 5 de junio al 28 de junio aquí en la Universidad Católica, ¿está abierto a todas las personas o a quienes tienen alguna característica especial para recibirlo? Bien, yo he dictado ya varias veces estos talleres y sí exijo que la persona sepa redactar, porque no es un taller de redacción. Cuando las personas leen taller de puntuación, piensan que yo enseño a redactar. Yo no enseño a redactar. Usted ya tiene que venir con un conocimiento previo de organizar ideas. Yo le ayudo a organizar mejor esas ideas. Pero si usted no tiene la facultad de escribir, o sea, usted no ha redactado nunca, yo no le puedo enseñar. No es un taller de redacción. Es un taller de cómo se puntúa teniendo en consideración la distribución de la información, la arquitectura del texto. Sí, yo creo que está... A mí me queda muy claro, amigos y amigas, espero que ustedes también, porque entonces se requiere que quienes asistan a este lindo taller deberán tener bases de cómo redactar. Por supuesto. Entonces eso también es interesante porque está abierto a personas que como yo quieren escribir mejor. Exactamente. O quieren tener artículos más leídos en el internet, ¿no? O libros. Exactamente. Entonces viene a solucionar un problema realmente grave para nosotros los que escribimos, ¿no? Y que a veces no nos damos cuenta. Aprender a organizar y distribuir la información gracias a los signos de puntuación. Ese es uno de los objetivos. Exactamente, exactamente. Porque muchas veces no sabemos organizar el texto, no sabemos dar orden a las ideas, simplemente porque desconocemos para qué se usa un signo de puntuación. Por ejemplo, un ejemplo así. Siempre nos han dicho que los dos puntos es para dos puntos y paso a una enumeración. Pero los dos puntos tienen otras funciones. El dos puntos reemplaza a, es decir, los dos puntos reemplazan por eso, por qué, o los dos puntos reemplazan en consecuencia. O sea, puedo usar los dos puntos no solamente para las enumeraciones. Ah, qué interesante. Porque entonces eso abre el abanico de posibilidades de enriquecer un texto, ¿verdad? Porque si no, por ejemplo, yo no quiero repetir por qué, por qué, por qué. Si los dos puntos son un sinónimo de por qué, yo puedo poner dos puntos y me evito un por qué. Y le doy otras funciones que normalmente desconocemos. Ah, ya, qué interesante. Y sobre todo, que se ha perdido, se han hecho muchos estudios, casi nadie usa el punto y coma, porque no sabe qué hacer con él, no sabe cómo utilizarlo. Eso, ¿sabe qué me venía a la mente mientras conversábamos fuera de cámaras? A mí se me ha hecho muy complicado también, ¿no? El punto y coma, realmente como darle, yo le daba cierto sentido a algo más que la coma. O sea, como para separar un punto de vista, pero más allá de la coma, como que la pausa más larga, ¿no? Sí. Y mira qué equivocado que he estado. ¿Qué funciones podría tener un punto y coma, por ejemplo? Un punto y coma, a ver, un punto y coma normalmente, si yo tengo una enumeración larga, vamos a suponer que tengo una enumeración larga con incisos, llega un momento en que tengo tantas comas que yo no sé cuál frase, qué frase, si este inciso pertenece a esta frase o pertenece a la otra. Entonces, el punto y coma me viene a indicar, hasta aquí llega tu sentido, de aquí a allá es el otro sentido, me sirve para organizar sentidos, por ejemplo, dentro de una enumeración compleja. Interesante. Entonces, el tema de la puntuación, que es a lo que usted, este taller, se va a dedicar, resuelve para mí un problema que he tenido y muchos de mis colegas también. Así que, anótese, llame por teléfono y anótese al curso, tal vez ahí nos veamos. Ok, ya regresamos con más de este interesante programa. En un momento, no se vayan. Bueno, estamos hablando de un tema, apasionante para quienes me están escuchando y son redactores constitucionarios, que realmente lo somos todos, porque al final escribimos algo para nuestros hijos o escribimos algo para nuestro trabajo, en mi caso hago investigación y tengo que escribir. Y entonces, este taller resuelve un problema serio en que uno a veces no sabe qué hacer, por ejemplo, con una coma, ¿no? Sí. La coma, ¿dónde la pone? Y para darle sentido y que a uno lo entiendan, ¿no? ¿Podría hacernos unos ejemplos explicativos del tema? Sí, por supuesto. Ya. Entonces, voy a pedir que me acerquen una pizarra para que me hagan una explicación aquí para todos nosotros acerca de este uso. Muchachos, por favor, si me alcanzan la pizarra que está cerca y la podemos. Correcto. Entonces, veremos una explicación del uso de la coma. Sí, un pequeño ejemplo que me gusta mucho utilizar. Bueno, vamos a ver y vamos a tener la suerte de ver aquí este ejemplo con Teresa. Entonces, yo tuve dificultades, tuve muchas dificultades en comprender en algún momento dado de mi vida la coma explicativa. O sea, diferenciar una oración específica de una oración explicativa me costó. Y ahora siento que ya... Que a mucha gente también le pasa, ¿no? Seguramente. Seguramente. Se ha vuelto algo intuitivo. Intuitivo. Entonces, si me pasa un marcador de tiza líquida, así se llama, entonces la doctora Teresa va a poder hacer una explicación de la famosa coma explicativa. Perdón, le voy a poner un... ¿Voy? Claro, tenga la bondad. Gracias. Si yo le pongo este ejemplo. La luna pálida brilla en el cielo. Y yo le digo, la luna llena brilla en el cielo. A ver, doctor Briones, ¿usted le pondría a alguna de las dos coma o no coma? Yo no le pondría. ¿A ninguna de las dos? A ninguna de las dos. ¿Por qué? Porque me parece que si pongo la luna pálida, ahí como que tengo que hacer un espacio, un detente para decir, brilla en el cielo, me quita como el sentido. Ya. Igual en la otra. Simplemente cambio el objetivo calificativo, ¿no? Una es pálida, otra es llena. Ahora, veamos. La luna pálida. ¿Hay otras lunas? No, ¿hay una sola luna? Si hay una sola. Ah, ya. Es una oración explicativa. No puedo compararla con otras de su especie. Ya. Salvo que usted vive en otro planeta y en el otro planeta hay varias lunas. Hay varias lunas, sí. Si yo digo, la luna llena brilla en el cielo. ¿Hay otras lunas? Ah, perdón. ¿Hay otras posibilidades? ¿Puedo comparar este adjetivo con otros de su especie? Bueno, puede haber una luna menguante, una luna, qué sé yo, o llena, un cuarto menguante. Exactamente. Aquí estamos hablando de fases. Entonces, aquí no hay coma y aquí hay coma. Ah, ya. Entonces, la una es explicativa. La una es explicativa porque solamente hay una sola luna. Hay una sola. No puedo decir, hay una luna pálida y hay una que no es pálida. Correcto. Pero aquí, en la especificativa, hay una luna llena, menguante. Cuarto menguante. Cuarto menguante, yo no me conozco las fases de la luna. Sí. Bien, pero esta es la diferencia. Saber distinguir si es único o puedo compararlo con otros de su especie. Ya, correcto. Muy buena explicación. Eso significa que también el chico o la persona que lee tiene que tener bases de cómo funcionan algunos aspectos de la gramática. Por supuesto. Yo doy una serie de ejemplos. Por ejemplo, un ejemplo. Ganó el premio, perdón, premio, gracias al apoyo de sus padres de origen italiano. A ver, doctor Briones. ¿Le pondría o no le pondría coma? Ganó el premio gracias al apoyo de sus padres de origen italiano. Tal vez después de padres, ¿no? Sí. Porque si no significaría que tiene, que puedo compararlos con otras de su especie. Es decir, que esa persona tiene padres de origen turco, tiene uno solo. De acuerdo. Entonces, explicativa, necesita coma. Excelente. Qué buena. La explicación es clarísima. Amigos y amigas, bueno, otro de los objetivos del logro de este taller es adquirir madurez en las habilidades de expresión escrita. Sí. Por lo tanto, redacción de textos, por lo tanto, informativos, argumentativos de opinión. Esto estaría dirigido también a gente que hace periodismo. Por supuesto. Periodismo, gente que escribe científicamente, profesores, maestros de colegio, que cometen unos horrores a veces. Sí, unos horrores sin H. Sin H, ¿verdad? Unos horrores sin H. Y que pueden venir, así que invito cordialmente a todas estas personas que redactan y que tienen la responsabilidad de enseñar a redactar también a otras, ¿verdad? Sí. Porque, por ejemplo, los profesores de colegio y de universidad tenemos que enseñarles a los chicos a redactar. Así que, vénganse. Adquirir la madurez y expresar con precisión lo que deseamos transmitir. Qué importante que es eso, porque a veces se confunde. Sí, exactamente. Y, por ejemplo, yo trabajo a partir de textos de escritores, de ensayistas, y yo retiro las comas, los punticomas. Voy retirando poco a poco. Ya. Al principio del texto, digo, solamente por sentido. ¿Dónde irían las comas? No retiro los punticomas. Cada vez voy retirando un poco más. Esa es una primera parte. Para saber, encontrar el sentido a la frase. Pero también hay un taller de producción. Es que una vez que usted ha asimilado este sentido, usted produzca. A partir de su propio texto, yo voy corrigiendo y haciendo notas al margen. Esta coma me quita el sentido porque esto no debería ir por tal motivo. Entonces, hay dos fases. Uno, que uno, de ponerle comas a un texto de una persona, e incluso yo puedo aceptar que le pongan coma en diferentes sitios, porque la persona no interpretó el texto de otra manera. Claro. Tampoco no es rígido. Tenías que ponerle la coma ahí. No. Yo le pregunto, ¿qué interpretaste? No, yo interpreté esto. Ok. Porque en el texto original no está ahí la coma, pero te la acepto porque tú interpretaste. Claro, sin interpretación. Bueno, miren amigos y amigas, que tanto se puede aprender en este taller al que esperamos estar, por supuesto. Ya regresamos con más y la doctora Teresa Gutiérrez aquí en su canal 42UHF. Gracias por ver el video. Amigos y amigas, mediante una metodología de aprendizaje que va a ser dinámica, colaborativa y creativa, quienes participen en este taller tendrán exposiciones teórico-introductorias de los temas por parte de la tallerista y asimismo ejercicios de sistematización de aspectos normativos y además recibirán comentarios y recomendaciones sobre los textos que produzcan, lo cual es enriquecedor. Se hará una devolución semanal de los trabajos corregidos, lo que permitirá un seguimiento y apoyo continuo. Todo esto ustedes lo pueden tener aquí con un taller maravilloso dictado por Teresa Gutiérrez Chávez, doctora en lengua, en lingüística, literatura y lengua española. No es lingüística. No es lingüística, es literatura, lo dije mal, literatura y lengua española. Sí, ¿cómo se pueden inscribir? Porque también me lo preguntan después siempre. El Centro de Difusión Cultural, el teléfono es 380-4600, 380-4600 y la extensión 2747-2741. Ustedes llaman al 380-4600 e inmediatamente piden con esta extensión, lo marcan y piden inscribirse. Que los inscriban en el taller de la doctora Gutiérrez y verán ustedes lo maravilloso que puede ser. Yo lo reconozco ahorita porque los ejemplos que hizo Teresa Gutiérrez en la pizarra, a mí me dejaron pues muy claro que en ocasiones no damos el sentido que queremos darle. Entonces la gente se confunde y no nos entiende. Además hay otros talleres, ¿verdad? Después de este hay otros talleres. Por supuesto, se puede hacer. Ya he dictado el taller 1, este sería el taller 1. Ya tuve un grupo que dicté el taller 2, que ya avanzamos hacia otras cosas. Más que puntuación, ya entramos en concordancias nominales, verbales, que muchas veces nos confundimos. Entramos, le voy a dar nombres técnicos, en causales del enunciado, causales de la enunciación. Le doy una frase. El ascensor está dañado porque se rompió la polega. El ascensor está dañado porque la gente sube a pie. ¿Para usted es la misma frase? No, no. ¿En alguna le pondría coma? El ascensor... ¿Está dañado porque se rompió la polega? No, no, no. ¿El ascensor está dañado porque la gente sube a pie? No, tampoco. En la segunda lleva porque... El ascensor está dañado porque la polega está rota, es la causa real. ¿Por qué el ascensor está dañado? Y ahí está el curso de causalidad. Exacto. Entonces el ascensor está dañado porque la gente sube a pie. El ascensor no está dañado porque la gente sube a pie. No, por supuesto, está entendiendo. El ascensor está dañado, coma, porque la gente sube a pie. Usted está infiriendo la razón y si usted lo infiere, va coma delante del porqué. Correcto. Entonces ya en un taller dos ya se entra a causal del enunciado y causal de la enunciación. Lo que me parece todavía más interesante cuando hablamos de observación, porque mucha gente confunde por esa razón lo que es una observación directa de lo que es una inferencia porque no lo apuntúa bien, ¿verdad? Y así como hay comporque, también hay condicional del enunciado y condicional de la enunciación, concesiva del enunciado, concesiva de la enunciación, depende si está respondiendo a la causa real o a la condición real o a la concesión real o no, para usar coma o no coma. Eso significa también que hay continuación de este curso. Por supuesto, hay un taller dos que es mucho más profundo, es mucho más difícil, pero hay que adquirir las bases en el taller uno. Ajá. Y si les logro transmitir la pasión, usted continúa el taller dos que hasta ahora he logrado transmitir mi pasión. Bueno, eso sí, yo creo que nada que se haga, todo será positivo, todo será positivo porque suma, suma para mejor. Yo he quedado fascinado realmente con esto y creo que voy a participar, ojalá que esté en este tiempo aquí en el Ecuador, tengo algunos problemas, de tipo trabajo más que nada. Ahora, del 5 de junio al día 28 de junio, tienen un compromiso ustedes aquí en la Universidad Católica, esto va a ser a partir de las, en la tarde creo que va a ser. Sí, es de 6 de la tarde, 9 de la noche. Ah, y más cómodo porque entonces usted sale de su trabajo y puede venir acá. Son dos veces por semana, martes y jueves. Correcto, y se organiza, ¿no? En un mes. Excelente, el lugar es la Facultad de Ciencias Empresariales, entiendo que ahí va a ser el lugar donde hay aulas muy bien acondicionadas, a partir de las 6 del día 5 de junio al 28 de junio y es un horario cómodo porque salimos del trabajo y podemos venir, ¿verdad? Y sobre todo que es un mes y el día martes, o sea los días jueves, habría la producción textual suya y tiene todo el fin de semana para hacerlo. No es martes y jueves que va a haber trabajo, es el jueves para que el trabajo sea entregado antes del día martes, o sea, serían cuatro trabajos en que usted va aplicando lo que va aprendiendo. Periodistas, educadores, profesores universitarios, investigadores, todos esos son en primera fila. Yo al menos lo creo así. Veo que los chicos traen a la universidad dificultades muy serias para entender lo que leen y para escribir, sí, y hacerse entender también. Y luego eso le vienen problemas en la comunicación verbal también, ¿no? Y estos chicos, o sea, yo no, o sea, estos chicos habría que hacer un curso aparte, ahorita yo estoy siendo profesora y doy de otra manera. Pero es una ayuda a los profesores para que pueda ayudar a sus alumnos. Claro, todo suma y entonces vamos a tener alumnos mejor preparados para redactar en un sentido claro, específico. Y sobre todo cuando hacen sus maestrías y después hacen su doctorado y para ir avanzando. Por ejemplo, muchas veces, ¿qué hago para escribir en una revista indexada? ¿Me puedes dar tips para escribir en una revista indexada? El único tip que conozco, como dicen aquí, o consejo, escriba bien, no conozco otro. Sí, escriba bien porque la gente que te lee quiere entender. Si no lo escribes bien, no te entiende. No, porque la gente piensa que hay consejos como, entra tal enlace y vas a encontrar el consejo del siglo. No, es aprender a organizar las ideas. Bien, mi doctora, yo quiero agradecerle. De nada, a usted. Por su presencia aquí, ha sido enriquecedora y estoy seguro que ese taller será un éxito. Invito a todos mis amigos y amigas que me escuchan y me ven en todo el mundo. Y de repente, si usted está en otra provincia, porque sepa que puede venir Guayaquil. Y ahora, pues, está muy cerca de todo. Ecuador es un país pequeño, puede estar aquí en media hora si está en la sierra. Pero venga a este taller o pida a este taller para que usted pueda mejorar su capacidad de expresión verbal y hasta verbal. Y su pensamiento. Y su pensamiento. Estructura del pensamiento. Muchas gracias por estar aquí. Bendiciones. Gracias. Y ustedes, amigos y amigas, gracias por escucharme. Este fue su programa Mesa Análisis Educación, como todas las semanas, para ustedes buscando los mejores aprendizajes que los enriquezcan. Y eso es Universidad Católica Santiago Guayaquil. Hasta pronto. Un abrazo. Mesa Análisis Educación. Gracias por ver el video.